Muy buenas, buenas mi gente, Dios me los bendiga, me los guarden, me los protejan, estamos en un partido más de la cual se va a enfrentar el equipo de León Sporting vs Real Fortaleza de la Sub-15 categoría 2009 mi gente, Dios me los bendiga, me los guarden, me los protejan, aquí estamos ubicados en la canchita de los cuatro mosqueteros en la canchita de los cuatro mosqueteros, avenida 25 de julio mi gente y remataba, remataba el jugador remataba Yepes mi gente, remataba Yepes ese gran remate que tiene el jugador del equipo de León Sporting saque de banda a favor del equipo vamos a ver que dice el abritro central César España el abritro central César España, el abritro del lado izquierdo Salazar y del lado derecho Kevin Angulo mi gente saca rápidamente el jugador del equipo de Real Fortaleza estaba disputando el balón Briones nuevamente Maite Pincai, Briones otra vez para Jiménez le da pase nuevamente la tiene, la está recuperando el equipo de León Sporting la tiene Yepes nuevamente Yepes pero está Juan Pincai Juan Pincai, le estaban cometiendo falta a Yepes al jugador Juan Pincai y es tiro libre, tiro libre a favor del equipo de Real Fortaleza 0-0 el marcador aproximadamente nos aproximamos a dos minutos del primer tiempo mi gente estaba votando el balón tiene canales nuevamente le abre pase a Yepes le abre pase a Yepes Maite comete falta y el abritro, el abritro César España se da cuenta de la jugada de la cual es tiro libre a favor del equipo de León Sporting tiene el jugador tómala va a rematar, tómala va a rematar, tómala estaba cabeceando estaba cabeceando el jugador del equipo Real Fortaleza la tiene nuevamente la estaba buscando y lo ponía a correr a Jiménez lo ponía a correr a Jiménez mi gente José Guerra lo ponía a correr a Jiménez saque de banda a favor del equipo de León Sporting saca a Ángel Vera nuevamente quiere rechazar a Jiménez le abre pase nuevamente a Briones estaba buscando Briones saque de banda nuevamente para el equipo de León Sporting saca a Ángel Vera tiene Yepes votaba nuevamente saque de banda a favor del equipo de León Sporting lo estaba buscando a Bajaña Ángel Vera le estaba abriendo pase la tiene canales se interpone se interpone se interpone remataba remataba Bajaña estaba abriendo pase estaba abriendo pase y saque de banda pero esta vez para el equipo de directamente para el equipo de Real Fortaleza tiene Yepes la tiene Bajaña la deja salir la deja salir saque de banda nuevamente a favor del equipo va a sacar Yepes la está rechazando Juan Pincai mi gente del equipo de Real Fortaleza nuevamente tomala gana el balón lo está cubriendo lo está cubriendo Obregón y el arquerito el arquerito Daniel escarpeta fácil para el arquero mi gente sigue sigue está persiguiendo canales nuevamente pueden quitar el balón mi gente nuevamente Briones Briones recupera el balón Briones recupera el balón linda llevada y tiene que rechazar Yepes nuevamente Yepes rechazaba el balón cero a cero el marcador nuevamente le abre en paz a Guerra y el arquerito el arquerito Leonel fácil para el arquero mi gente fácil para el arquero de arco a arco Leonel pateaba y la tenía el arquerito Daniel escarpeta nuevamente Cherries nuevamente Cherries le abre en paz y la quiere recuperar Bajaña la quiere recuperar Bajaña abierta la raya marcador siguen obteniendo el balón los jugadores nuevamente Iker Iker quería cubrirle Iker saque de banda a favor del equipo Leon Sport saca rápido Ángel Vera saque de arco a favor del equipo Real Fortaleza 0-0 el marcador saca rápidamente Juan Pincai le hace una buena llevada jugador del equipo Real Fortaleza nuevamente nuevamente la tenía la tenía Montenegro Obregón Saque de banda saque de banda a favor del equipo Real Fortaleza va a sacar señorita Maite Pincai la ganaba Iker nuevamente saque de banda a favor del equipo Real Fortaleza señorita Maite Pincai sacaba la brilla pase otra vez José Guerra están disputando el balón los jugadores están cubriendo Iker Iker se le está apegando a la jugada nuevamente lo siguen cubriendo nuevamente lo siguen cubriendo está abriendo cancha y gana Yepes gana Yepes el balón mi gente gana Yepes se va se va se va se va Yepes se va Yepes gol 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 del equipo del equipo León Sporting buena llevada del jugador Yepes abriéndole pase directamente al jugador Bajaña número 11 la cual remataba sin ningún compromiso desviando el arquero Daniel Scarpeta se lanzaba directamente para agarrar el balón pero se le fue directamente a las mallas y el equipo de León Sporting pone la primera mi gente no se deja quitar el balón Maite Maite Pincay del equipo de León Sporting del equipo Real Fortaleza no se dejaba quitar el balón mi gente saca rápidamente el equipo la fortaleza le dice el árbitro que la ponga que la ponga en la línea de jugada mi gente ya que el pelota había salido nuevamente le pase el jugador va con jugador Obrigón saque de banda saque de banda a favor del equipo de León Sporting va a sacar Tomala está buscando a Yepes nuevamente la ganó y lo puso a correr lo ponía a correr a Jiménez lo ponía a correr a Jiménez saque de banda saque de banda a favor del equipo de León Sporting va a sacar Ángel Vera Ángel Vera va a sacar está abriendo pase a Yepes lo empujaba y esta vez es el saque de banda a favor del equipo saque de banda a favor del equipo tiro libre dice tiro libre el árbitro César España dice que es tiro libre a favor del equipo León Sporting saca Yepes directamente para Iker para Tomala la tiene Tomala y pega su gran remate nuevamente la estaba ganando la estaba ganando Canales pero así va a caer a la señorita Maite Pinkay la retrodice que es tiro libre a favor del equipo Real Fortaleza que va perdiendo 1 a 0 ante el equipo de León Sporting de la Sub-15 categoría 2009 hoy sábado 17 de febrero del 2024 aquí en la canchita en la canchita de los 4 mosqueteros nuevamente el jugador número 99 Ron estaba desviando nuevamente la tiene Canales va para Ron va para Yepes Yepes remata gol 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 del equipo del equipo León Sporting bueno patear el jugador número 46 Yepes en la cual lo puso el lado izquierdo bien refinado al arquerito Daniel Escarpeta le pone la segunda el equipo de León Sporting 2 y el equipo el Real Fortaleza 0 mi gente están presionando los jugadores a mediados de digamos por los 10 minutos del primer tiempo nuevamente nuevamente Yepes sigue cubriendo Yepes está Jiménez para cubrir está intentando con Yepes y le da un patazo en el pecho mi gente le sacan amarilla al jugador le sacan amarilla al jugador Jiménez ya que le estaba dando un patazo medio imprevisto en el pecho el jugador Yepes fue sin culpa fue sin culpa pero el árbitro César España se da cuenta de la jugada y le saca amarilla primera amarilla en el partido mi gente primera amarilla en el partido tiro libre a favor del equipo León Sporting va a rematar el autor de la que le cometieron la falta Yepes arma la barrera arma la barrera el arquerito Daniel Escarpeta se aproxima ahí a la barrera Jiménez y Elki Moncada remata remata llegaba 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 el jugador llegaba el jugador toma la número 136 nuevamente nuevamente Arteaga le da pase a Ángel Vera para Yepes Yepes le da pase a Canales nuevamente para Arteaga nuevamente para Arteaga lo trata de buscar estaba abriendo pase al abritro mi gente pero el abritro va a seguir deja que siga la jugada directamente para Arteaga nuevamente Ángel Vera le abre pase a Bajaña lo estaba cubriendo lo estaba cubriendo Briones a Bajaña saque de banda rápidamente a favor del equipo León Sporting nuevamente saque de banda Ángel Vera saca cubriendo va cubriendo Jiménez lo puso a correr preciado primer toque de balón de preciado nuevamente Yepes para Tomala estaba abriendo pase a Canales estaba abriendo pase a Canales y el arquerito el arquerito el arquerito mi gente el arquerito Leonel buena tapada este arquero del equipo León Sporting iba solo el jugador iba solo el jugador del equipo Real Fortaleza tenía que sombreriarlo al arquerito para que haga ponga la primera el equipo Real Fortaleza mi gente tiro libre a favor del equipo de Real Fortaleza se aproxima a dar su gran remate José Guerra arma la barrera arma la barrera el equipo arma la barrera el equipo de León Sporting nuevamente se aproxima José Guerra José Guerra se aproxima para rematar daba su gran remate a un metro de distancia del arco del palo de arriba mi gente del equipo León Sporting saque de arco a favor del equipo León Sporting va a sacar Tomala puso a correr Bajaña nuevamente Yepes nuevamente Yepes lo amaga al jugador nuevamente le da pase le da pase a Ron Ron remata el arquerito el arquerito nuevamente Iker se le aproximaba Iker se le aproximaba a la jugada mi gente nuevamente sigue cubriendo Bajaña Bajaña viene con todo viene con todo Bajaña se le va de todo se le fue de largo pero está Yepes para cubrirle nuevamente Bajaña sigue sacando Briones mataba ese balón directamente al saque de arco a favor del equipo León Sporting Saca Tomala para Yepes Yepes de cabecita para atrás nuevamente la está rechazando estaba rechazando jugador del equipo Real Fortaleza lo pone a correr lo pone a correr mi gente lo ponía a correr a Obregón lo ponía a correr a Obregón y el árbitro se da cuenta de la jugada dice que es dice que es tiro libre tercer tiro libre para el equipo Real Fortaleza nuevamente se aproxima José Guerra para para patear se está arrimando también Briones del equipo Real Fortaleza quiere poner la primera quiere poner la primera ya que el equipo de León Sporting va a dos y el equipo de Real Fortaleza cero remata Briones remata Briones mi gente remata Briones a dos metros de distancia del lado derecho del arquero Leone saque de arco saque arco a favor del equipo de León Sporting saca tómala directamente para Lleves deja que salga el jugador está abriendo pase Ángel Vera está cabeceando cabeceando Ángel Vera el arquerito fácil para el arquero se aproxima Canales sigue cubriendo están llevando nuevamente se lo lleva a Iker a Canales Iker nuevamente gana el balón para Bajaña Bajaña quería lanzarse lanzarse para dar un gran remate pero no lo dejaron nuevamente está cubriendo Arteaga Canales Arteaga sigue cubriendo está tómala nuevamente la tiene la tiene Canales está abriendo a Iker la tiene Iker la tiene Iker se va con todo Iker y el arquerito el arquerito siempre cubriendo ahí su portería mi gente no le dio chance a que remate Iker a que la centre y el saque de saque de banda a favor del equipo León Sporting nuevamente le está abriendo pase a Yepes la dejan salir y es tiro de esquina tiro de esquina a favor del equipo segundo tiro de esquina a favor del equipo León Sporting remataba ahí estaba el jugador Jerry saca rápidamente Ángel Vera para Yepes Yepes le está abriendo pase a Iker y remataba apreciado pero el arquerito no se lo permitió Daniel Escarpeta del equipo Real Fortaleza sacan rápido los jugadores nuevamente la pierde la gana tómala está agarrando remata tómala el arquerito se la comió Iker de bajaña perdón se la comía bajaña se la comía bajaña mi gente se la comía bajaña mi gente nuevamente Rue la tiene preciado Iker siguiendo cubriendo botando el balón directamente al saque de banda a favor del equipo de León Sporting va a sacar tómala saca tómala para bajaña el arquero el arquero la tiene y final final del primer tiempo mi gente final del primer tiempo marcador el equipo León Sporting 2 y el equipo Real Fortaleza 0 mi gente en la sub-15 categoría 2009 aquí en la canchita los cuatro mosqueteros avenida 25 de julio mi gente se van a hidratar se van a hidratar los jugadores se van a hidratar se van a hidratar los jugadores sentí los muchachos que una todavía no se ha definido todavía no se ha definido el ganador de este encuentro todavía no se ha definido el ganador de este encuentro falta el segundo tiempo mi gente falta el segundo tiempo de este gran encuentro la cual está ganando el equipo León Sporting 2 a 0 el equipo Real Fortaleza de la sub-15 categoría 2009 recuerden mi gente hermosa que la humanidad entera está en oración y que nada malo ingrese a la tierra también está en manos de Dios está en manos de Dios la tierra que nada malo ingrese a través de la atmósfera a causar caos por causa de la maldad mi gente Dios me lo bendiga me lo guarde me lo protege recuerden que aquí es donde el enemigo gobierna pero si tienes un corazón concreto y humillado el enemigo no te tocará porque Cristo Jesús está con nosotros y Dios con nosotros quien contra nosotros mi gente nuestro Dios todopoderoso nos guarda y nos protege de todo mal en el nombre de Jesús si es mi gente buen partido que está realizando el equipo de León Sporting versus el equipo de la fortaleza va a realizar cambio el equipo de León Sporting nos aproximamos mi gente nos aproximamos al segundo tiempo nos aproximamos mi gente al segundo tiempo entra David entra David jugador 153 se aproxima el equipo de Real Fortaleza al segundo tiempo se aproxima el equipo de Real Fortaleza al segundo tiempo mi gente vamos a dar inicio vamos a dar inicio a este segundo tiempo mi gente recuerden que la gloria es de Dios remataba remataba jugador no va a dar no va a dar chance ya que el equipo de León Sporting va ganando 2 a 0 la tiene Yepes mandando ese balón directamente a la piscina otra vez a nadar mi gente nuevamente Maite Pincai abre pase para Obregón busca Sánchez nuevamente para Maite rechaza ese balón nuevamente para Apreciado Tomala rechaza otra vez directamente para Bajaña prendo pase para Yepes está buscando a Yepes mi gente Yepes se lo lleva le abre pase a Bajaña Bajaña quería irse de largo pero está cubriendo lo está cubriendo lo estaba cubriendo Montenegro mi gente saque de banda a favor del equipo de de Unesporting saca a Yepes está de la mal saque dice mal saque el abritro Salazar el abritro de línea del lado izquierdo dice mal saque y esta vez le pertenece esta vez le pertenece el saque al equipo Real Fortaleza saca rápidamente la pierde está rematando Artiaga va direct nuevamente Bajaña quería ganarla esta Artiaga para cabecearla nuevamente Preciado Preciado lo quería poner a correr a Tomala nuevamente Artiaga deja que salga el balón y saque de banda saque de banda a favor del equipo León Sporting Cierra ¡Eh! ¡Baja! 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 Nuevamente Yepes estaba cabeceando puso a correr a Bajaña está nuevamente nuevamente tómala nuevamente tómala a Iker se la lleva a Maite tiene que abrir pase abre pase Artiaga nuevamente para tomala estaba el jugador Yepes caído nuevamente tómala le abre pase a Iker y que le abre pase a Artiaga Tiaga para Yepes Yepes para Bajaña nuevamente Yepes Bajañas Aya no pierde el balón le abre pase tómala tómala remata quiere su gol tómala quiere su gol quiere su gol tómala está presionando está presionando mi gente está presionando lo estaba agarrando saque de banda a favor del equipo de León Sporting saca tómala para Iker va a Didek se le queda el balón saque de banda para el equipo de León Sporting saca tómala Obregón está sacando nuevamente saque de banda para el equipo León Sporting saca tómala tiene David la tiene David mi gente y el arquerito el arquerito Daniel Escarpeta el arquerito Daniel Escarpeta Daniel rematando ese balón la deja salir tómala nuevamente Maitel nuevamente Maitel le está cubriendo ahorita se da cuenta de la jugada es tiro libre tiro libre a favor del equipo León Sporting saca rápido tómala para bajaña nuevamente Yepes está corriendo está corriendo Iker gana el balón Iker gana el balón Iker quiere centrar llévalo está cubriendo Maitel Maitel Pincai está cubriendo mi gente le van a sacar amarilla Maitel Pincai tiro libre tiro libre a favor del equipo León Sporting tiro libre a favor del equipo León Sporting sacar tómala nadie en la cancha mi gente nadie en la cancha saca saca rápido saca rápido el arquerito está poniendo rum nuevamente el arquero la tiene remata pero está artíaga se le fue se le va se le va se le va el jugador se guerra y el árbitro dice que es tiro libre a favor del equipo tiro libre a favor del equipo León de Real Fortaleza va a rematar José Guerra se guerra va a rematar el gran tiro libre León prepara la barrera remata el arquerito gol 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 del equipo del equipo Real Fortaleza que pone la primera pone la primera Obregón mi gente Obregón pone la primera mi gente el equipo de Real Fortaleza uno y el equipo de León Sporting dos mi gente nuevamente nuevamente el arquerito Daniel Escarpeta está rechazando está rechazando la tiene Maite Pincai sigue rechazando Cherry nuevamente la tiene la tiene Cherry pero se la está ganando Direct va Ruh Ruh nuevamente sigue ganando va Yepes Yepes lo quiere poner a correr pero remata remata ahí está está el jugador Iker no la agarrada nuevamente va Direct Direct a cubrir está Tomala llegando pero está Bajaña le cometen falta a Bajaña mi gente otra vez le cometen falta a Bajaña le cometen falta a Bajaña en tiro libre favor del equipo León Sporting entre los dos centrales Sánchez trabaja está abierto de banda coge marca ahí se prepara se prepara Yepes para poner la tercera se prepara Yepes para poner la tercera favor del equipo León Sporting se prepara Yepes prepara Yepes para rematar va Yepes va Yepes tenía Yepes tenía Yepes para poner la tercera mi gente saca rápidamente el jugador está ganando Bajaña nuevamente rechaza rechazaba Cherry Cherry saque de banda saque de banda a favor del equipo León Sporting va a sacar jugador preciado 2 a 1 el marcador el equipo de León Sporting va ganando 2 a 1 ante el equipo de Real Fortaleza Yepes Yepes la tenía nuevamente Direct nuevamente Direct tiene toma la tiene toma está ganando está ganando toma sigue y lo ponía a correr ahí lo ponía a correr ahí y saque de banda la defensa la defensa está está cubriendo bien para que el equipo León Sporting no pueda ingresar mi gente no pueda ingresar remataba nuevamente tómala remataba nuevamente tómala y es saque de banda a favor del equipo Real Fortaleza nuevamente direct para Yepes Yepes la tiene la tiene va a rematar Yepes nuevamente Ruh está cubriendo está Yepes para Ruh pero está rechazando Juan Pincai Juan Pincai estaba rechazando la tiene Yepes tiene Yepes nuevamente siguen cubriendo los jugadores está 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 David nuevamente nuevamente Ceguera tiene balón Ceguera le abría pase a Maite Pincai pero Tomalace la ganaba me da que abrir pase nuevamente nuevamente Tartiaga va para Apreciado nuevamente para Apreciado mi gente le cometen falta le cometen falta le cometen falta y es tiro libre a favor tiro libre a favor del equipo Real Fortaleza Tiro libre a favor del equipo Real Fortaleza el arquerito Daniel Escarpeta se prepara para rematar vemos al arquerito Leonel Armando la barrera Zarrug Diri y Artiaga armando la barrera va a rematar el arquerito Daniel Escarpeta va a rematar va a rematar y la tapaba la tapaba Leonel mi gente la tapaba Leonel se le iba el balón se le iba el balón a Yepes pero el arquerito Leonel la tapaba mi gente nuevamente nuevamente se acercaba se acercaba a ese villado mi gente para cabecear ese balón va Iker va Iker deja salir deja que salga el arquerito deja que salga el arquerito mi gente y saque el arco a favor del equipo Real Fortaleza saca rápidamente se aproxima a rematar Chérez nuevamente Artiaga va para Yepes cabecita la tienen jugadores se la están quitando Direct nuevamente Yepes le abre pase a Bajaña Bajaña está afirmando para abrirle pase a alguien se enreda se enreda recupera el balón y lo tumba luego tumba pero el arquerito no no pita el árbitro ya que el único que manda es la gol 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 del equipo del equipo de León Sporting fue un buen pase de Derek ganando al arquerito y vino Iker vino Iker para poner la tercera el equipo León Sporting 3 y el equipo Real Fortaleza 1 mi gente en esta sub 15 categoría 2009 y en la canchita los 4 Mosquetero avenida 25 de julio nuevamente le abre pase Villao tiene Villao la tiene Villao remata remataba remataba José Guerra y el arquerito Leónel el arquerito Leónel la tenía el árbitro el árbitro Salas el árbitro César España dice que el final del partido mi gente buen partido que han realizado los chicos jugadores aproximándose al empate aproximándose al empate mi gente pero lamentablemente en el último el último tiempo el equipo León Sporting pone la tercera siempre dándole la gloria a Dios poniendo a Dios en primer lugar aunque el equipo gane pierda o empate Dios me lo bendiga me lo guarde y me lo proteja mi gente hermosa si les gusta mi video denle like compartan y comenten buenos goles la cual ha realizado el equipo tanto de León Sporting como el equipo de León Real Fortaleza sin más que decirle sin más que decirle mi gente hermosa Dios me lo bendiga me lo guarde y me lo proteja mi gente sin más que decirle chau chau cuídense